¡Suscríbete al canal! Te doblan, te humillan, te violan. Yo no quiero revivir algo que me duele tanto. Si ella quiere hacer su obra, que la haga. Hay muchas mentiras en ese libro para vender. Es una de las tristezas más grandes. Yo le llamo esto la puñalada trapera. Mi hijo el mayor, mi hijo Claudio, me llamó por teléfono y me dijo mamá, haz una rueda de prensa y deslíndate definitivamente de esta familia. Siempre ha habido la ayuda, siempre hemos estado. En este caso, las hermanas Sodi, ¿no? Siempre estuvimos desde que pasó lo de mi madre. Inclusive abrimos una cuenta para mi abuela. Bueno, yo solamente seguiré la cadencia. Ellas abrieron el fuego. Este sábado conoce la historia de una de las grandes divas de la música pop. Salía por ASECA 13.